¡Vamos Franco! ¡Vamos Franco! ¡Vamos Franco! ¡Vamos! ¡Vamos, fracos! ¡Vamos, fracos! ¡Vamos, fracos! ¡Vamos, fracos! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Vamos, fracos! ¡Vamos, fracos! ¡Exacto! ¡ far Independente! ¡Bien! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Tarrenos! ¡Fuerte aplausos! ¡Fuerte aplausos! ¡Fuerte aplausos! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!